Bueno, son las ocho con once. Ya se sabe que dentro de las muchas actividades que existen en nuestra sociedad y en nuestro mundo, el deporte en general y el fútbol en particular es una de las actividades que generan más expectación. No por nada los altos ratings de los partidos de fútbol, de los mundiales. Y muchas de las cosas que ocurren en la actividad deportiva tienen también connotaciones políticas y sociales importantes. Hay un club muy relevante en nuestro país que de hecho ayer estaba de aniversario, que es Colo-Colo, que hace algunos días se vio enfrentado a una polémica porque uno de esos futbolistas, Jordi Thompson, fue nuevamente acusado de violencia de género. Nos parece que más allá del caso puntual y de las cosas que la opinión pública ya conoce, es una muy buena oportunidad para poder conversar sobre el trasfondo y sobre cómo deben los clubes deportivos y la opinión pública enfrentar situaciones como esta. Es en ese propósito que quiero agradecer muy especialmente la presencia en nuestro estudio de la abogada directora de género del Club Social y Deportivo Colo-Colo y además expresidenta de la FECH. Voy a aprovechar de agradecerle porque cuando fue presidenta de la FECH fue muy generosa con esta radio. Me refiero a Carla Toro. Carla, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Patricio. La verdad siempre es un placer volver a esta radio. Es una radio, como bien tú señalaste, el 2019-2018. Apoyo mucho a nuestra federación, años anteriores también. Y hasta el día de hoy nos volvemos a encontrar en otros espacios de organización, pero siempre estando pendiente de cómo podemos informar de buena forma. Aún más cuando se trata de temas de género, feminismo, cómo vamos avanzando también en espacios muy masculinizados. Sí. Yendo de lo particular a lo general, Carla, como para ordenar la entrevista y ir enrilándola, ¿qué nos dice lo ocurrido con Jordi Thompson? Mira, una situación bien compleja. No solo porque se desarrollan situaciones de violencia que siempre son muy difíciles de poder abordar, pero una situación de violencia que no es primera vez, que nosotros hemos observado, no solamente en este caso, sino en términos generales en el fútbol, en el deporte, en que uno ve que la masculinización en los deportistas, la formulación de ídolos, pareciera que pueden ser intocables. Y yo creo que ahí es una situación bien compleja que es muy difícil abordar cuando en el fútbol siempre ha estado muy permeado por hombres, la inserción de mujeres siempre ha sido súper difícil, para qué hablar del fútbol femenino. Entonces, es una situación muy dura que nos toca vivir, pero que ya la hemos visto. Esto no es una excepción, lo que nosotros queremos es que lo sea. Y que ojalá el día de mañana no se desarrolle en ningún espacio, pero claramente es una situación bien difícil de abordar. Sí. El entrenador de Colo-Colo habló luego de que esto ocurrió, Carla, y dijo algo así como, no tenemos cómo saber si efectivamente quiso decir eso, pero fue lo que se entendió, ¿no? De que primero esta era una relación tóxica, con lo cual daba a entender algo así como que los dos tenían la culpa, ¿no? Y bueno, obviamente esto es una manera de interpretar lo sucedido, pero además pone en cuestión la relación entre víctimas y victimarios, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Mira, la verdad es que nosotros como club social nos mencionamos al mediodía, cuando salió esta noticia, y rechazamos tajantemente todos los hechos de violencia que se señalaron en esta denuncia, en las anteriores, pero para nosotros lo más importante es cómo el día de mañana los distintos clubes deportivos enfrentan esta situación. Como bien sabemos, el fútbol en Chile está administrado actualmente por las sociedades anónimas, Colo-Colo tiene la particularidad de tener un club social que además tiene vida propia, que puede plantear términos de cómo organizarse de forma distinta. Entonces, la posición del club social fue sumamente distinta a la presentada por Blanco y Negro, y también por el mismo director técnico. Yo creo que lamentablemente es una muestra de lo difícil que es, como te decía previamente, poder llevar a dejar esta lógica en que la víctima tiene responsabilidad por los hechos cometidos por su agresor. Yo creo que es una situación que no es permisible, no solamente es una frase desafortunada, sino que es completamente errada respecto de cómo se entiende el círculo de violencia, principalmente entre parejas, entre pololo, la violencia hacia la mujer está muy, muy agarrada y además bien alejada. Ayer la ministra de la Mujer lo señalaba, nosotros como club social, nuestro presidente Matías Camacho también lo decía, acá hay responsabilidad del jugador. Los hechos cometidos son de completa responsabilidad del jugador, pero en paralelo también desde dónde viene el jugador. El jugador viene de Casa Alba, yo no sé si ustedes saben más o menos qué es Casa Alba. Aprovecha de contar para quienes no lo sepan. La Super Casa Alba es una congregación, un espacio, el cual tiene alrededor de 30 niños y adolescentes que son claramente cuidados por blanco y negro, por la sociedad anónima, y ahí se desarrolla una formación. Entonces los jugadores que después, primero están en la cantera, después pasan al profesional, pueden estar hasta 5 o 6 años en ese espacio. Y desde ahí viene este jugador. Entonces la pregunta es, ¿qué política existía que fuese deportiva, de que fuese integral, respetuosa con los derechos de los niños y los adolescentes, con sus familias también, para que hubiesen ocurrido este tipo de cosas? Es responsable el jugador completamente, pero acá hay también una llenada responsabilidad de blanco y negro. Y eso es algo que nosotros ayer señalamos. Ya no habíamos puesto a disposición previamente como club social para poder aportar desde una política de género. Como club social hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en política de género. Pero que hoy día tengamos un directorio que sea paritario o una excepcionalidad. Es una excepcionalidad. Carla, ¿cuánto hemos avanzado? Tú describías este ambiente tan masculinizado. ¿Cuánto hemos avanzado en educación en estas materias? O sea, yo deduzco que a Gustavo Quintero le falta un poco de educación en la materia y por eso dice lo que dice. Pero bueno, yendo al contexto más general, hace algunos años cuando entraba una mujer con determinadas características a la galería de un estadio, inmediatamente era sometida a una cantidad de piropos generalizados y algunos muy vulgares. Tú sabes muy bien el tema de los cánticos, que algunos son zorras, otros son madres, otros son monjas. Que muchas veces para dar cuenta de la supuesta superioridad de un equipo sobre otros hacen analogías de tipo sexual, de posesión sexual de hombres sobre mujeres. O sea, bueno, todo eso es parte de lo que estamos conversando, ¿no? Y uno lo puede ver, yo me atrevería a decir, en todos los estadios del país. ¿Cuánto nos falta en eso? Pero además, ¿qué se podría hacer proactivamente para que personas que tienen tanta relevancia ante un sector importante de la sociedad, como los entrenadores, los futbolistas, puedan tener más claridades respecto a cómo enfrentar públicamente este tipo de situaciones? Mire, yo creo que este es un desafío que hemos tenido y que tiene generalmente la sociedad. Fue un tema que se planteó en su momento en el ámbito educacional, en el ámbito de la cultura. El punto es que el machismo se expresa en diversas formas en todos los espacios. Se planteaba en la sala de clases, también se plantea en la cancha. Si lo vamos al mundo deportivo, se plantea en la disparidad, por ejemplo, que tienen las remuneraciones entre jugadoras del fútbol femenino, fútbol masculino, el uso de las canchas para los partidos principales, el uso de las canchas para el entrenamiento, los hoteles cuando se van a quedar, cuando se están jugando a nivel nacional. Vemos una disparidad enorme. Y por otro lado, también vemos situaciones de violencia que se desarrollan. Tu bien la señalaba. El año 2020, en Chile se aprobó la ley 21.197, la cual establecía que todos los espacios deportivos, en este caso la sociedad anónima, como son quienes administran el fútbol, tienen la obligación de prevenir y erradicar y sancionar todas aquellas conductas que sean constitutivas de abuso, de acoso, situaciones de violencia hacia la mujer. El punto es que eso los obligaba a crear protocolos. Y no se han creado los protocolos. No se han creado esos protocolos. O sea, hay un incumplimiento de la ley. Totalmente. Incluyendo Colo-Colo. Exacto, blanco y negro. A diferencia del club social. Blanco y negro, si vamos a precisar el uso de los temas. No, no, está súper bien, porque yo creo que es súper difícil siempre poder explicarle a la gente quién es el club social, quiénes son las sociedades anónimas. Pero hoy día existe un incumplimiento. Y eso es algo que se ha develado. Nosotros en Colo-Colo también lo hemos hecho. Las hinchas y las socias del 2017 comenzamos a crear este protocolo de género que actualmente tenemos, que rige a las socias, que rige a los socios, a quienes trabajan dentro del club. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que seguir avanzando. La invitación que siempre le hemos hecho es que las sociedades anónimas, que son quienes hoy día administran el fútbol en Chile, se hagan cargo de esta tarea también. Se hagan cargo, blanco y negro, en Casa Alba, de tener una política que sea integral. No basta con un psicólogo deportivo. No basta con tener una dupla psicosocial. Estamos hablando de un trabajador social y un psicólogo para 30 niños y adolescentes. Lo que se requiere es que hayan más profesionales a disposición, que tengan relación con sus familias, que tengan relación también con todo lo que se desarrolla, las comunidades, la escolaridad. Es distinta una visión integral con una perspectiva de género, que no discrimine, que se enseñe valores. Eso es lo que hoy día buscamos. Mira, que salgan y doleos es un aspecto que pasa en el deporte, pasa en distintos espacios, pero nosotros queremos buenas personas. Y eso es algo que al menos en el club social hemos querido instalar y por lo mismo tenemos este protocolo, estamos viendo cómo avanzar en él, tener nuestro reglamento, y que el día de mañana tenga cabida, que se pueda sí trabajar con él. Estamos conversando con Carla Toro, directora de género del Club Social y Deportivo Colo Colo, a propósito de los hechos conocidos públicamente sobre Jordi Thompson, o respecto a Jordi Thompson, que en realidad nos daba una oportunidad para conversar sobre estos temas más generales, Carla. Pero, a ver, volviendo al tema, pero siempre en la perspectiva de una mirada más general, la declaración del Club Social fue categórica. Sí. Ustedes dijeron algo así como la continuidad de Jordi Thompson en Colo Colo es insostenible. Exacto. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es un señalamiento de carácter ejemplar, como para transmitirle el conjunto de la actividad que este tipo de conductas no se permiten, pero hay quienes dicen, por otro lado, bueno, este chico tiene 18 años, no se va a fumar en el aire, alguien tiene que hacerse cargo, y eventualmente, por muy grave que sea la falta, habría que dar espacio a una suerte de rehabilitación, o al menos una posibilidad de rehabilitación. ¿Qué decir sobre este asunto? Sí, mira, y nosotros también, como bien tu señalaste, fuimos súper categóricos en mira a que el Club Social tiene valores. El día de ayer tuvimos los señalaste al inicio, cumplimos 98 años dentro del Club Social, es un club que tiene principios, no solamente en términos deportivos, profesionalización, cuando Arellano y acá dijo, vámonos, Quiñones, sino que también la idea es poder establecer que un jugador de Colo-Colo tiene que ser integral, tiene que ser un ejemplo para el día de mañana, tiene que estar en todos los espacios que va a estar, tiene que marcar una diferencia, pero una diferencia positiva, como te señalaba, que tenga valores, que tenga principios, que el respeto por el rival, por el contrincante, existan, y la verdad es que nosotros vemos que en Chile se han abordado las situaciones de violencia de forma súper punitiva, tenemos la ley del estadio, la ley de seguridad, y la verdad es que ahí tenemos varias complicaciones, no logra abordar en términos generales cómo se desarrolla estas diversas situaciones, por otros lados tenemos esta ley, la 21.197, que busca prevenir y obliga a la sociedad anónima a tener protocolos para erradicar la violencia, pero en la práctica son cosas que no se desarrollan, en la práctica nosotros vemos que es una excepcionalidad que un jugador sea integral, y eso es lo que nosotros buscamos como club social, nosotros dijimos, para nosotros nos parece insostenible esta situación, que el jugador permanezca en un club que tiene valores, que tiene principios, pero en conjunto hay una responsabilidad, y esa es la responsabilidad que señalaba previamente, blanco y negro tiene que acompañar a este jugador, tiene que entregarle una terapia que no solamente sea una terapia, no se entienda más bien de rehabilitación, no es que rehabilitemos la violencia. Ya, o sea, el planteamiento de que su presencia en el plantel es insostenible no quiere decir desentenderse de la persona en este caso. En lo absoluto, nosotros creemos que blanco y negro debe acompañar en todo un proceso de reparación en conjunto, por algo se desarrollan estas conductas violentas de un jugador. ¿Qué es la historia del jugador? ¿Cómo ocurrió como este ciclo vital desde la niñez y la adolescencia el día de mañana lo llevaron a tener estas conductas? Esa es una preocupación que no solo tenemos con este jugador, sino que con todos los niños y adolescentes que se encuentran en Casa Alba, con todos aquellos que desarrollan como cadetes dentro del club y que nos parece importante abordarlo para que no solamente no se desarrollen conductas violentas dentro ni fuera de la cancha hacia distintos contrincantes de barras rivales con otros jugadores, sino que también dentro de su familia, dentro de sus padres, para que seamos distintos. Carla, ¿cuánto incide en esto lo que ocurre con el fútbol formativo en Chile? Porque uno puede entender que en el club de barrio no haya pelotas, no sé, que uno lleve sus propias medias de fútbol, bueno, ese tipo de cosas que tú sabes que son muy habituales en el fútbol de barrio, pero en estos clubes que son profesionales, en una actividad que mueve cientos de millones de dólares al año, por lo menos en el fútbol chileno, de repente uno ve que en el fútbol formativo ni siquiera hay un acompañamiento de los equipos médicos adecuados, que los chicos tengan exámenes para que no se desgarren tanto con los entrenamientos, no hay un acompañamiento en el tema nutricional, y uno dice, bueno, si no hay eso, menos se va a poder cumplir el propósito que tú planteabas de la formación integral, y ojo que estamos hablando de Colo-Colo que probablemente es el equipo que maneja más recursos, o uno de los que maneja más recursos, y pienso yo que queda para los otros equipos de la división o de la primera B, que sigan siendo clubes profesionales y en clubes además donde hay plata, ¿no? ¿Qué reflexión hacer sobre eso? Porque como que uno le da la impresión de que de repente cuando llega un buen futbolista al primer equipo llega más bien por una hora de la generación espontánea, porque por todas las cuestiones que estamos conversando, ¿qué se podría decir al respecto? Ah, y finalizo con esto, vivimos en un lugar del mundo donde los más grandes jugadores que han habido por lo general vienen de muy abajo, y por lo tanto hay un entorno también que es precario del cual el fútbol necesariamente se tiene que hacer cargo. Sí, mira, yo creo que se desarrollan varias cosas, por un lado legislaciones que se han escrito en nuestro país, que se han pensado, pero que yo te diría que falta la perspectiva de quiénes el día de mañana desarrollan esta actividad. Nosotros pensamos qué pasó en su momento con las corporaciones de fútbol, qué pasa con el club social, qué pasa con los hinchas, las hinchas, las socias, los socios, y la verdad es que si tuviéramos legislaciones que lograran revisar de forma, yo te diría desde afuera, mirar cómo se desarrolla la práctica deportiva sería muy distinto. Nosotros siempre creemos que faltan actores siempre sobre la mesa, creemos que es un desafío importante, que han tenido todos los gobiernos anteriores, que tiene este también, que es repensar cómo se desarrolla. Nosotros como club social, cuando se desarrolló la primera situación de Jordi, nos pusimos a disposición y la verdad es que durante la semana pasada tuvimos una reunión con la ministra de la mujer, también acompañada del ministerio del deporte, porque creemos que hay que establecer políticas públicas pensadas para erradicar la violencia, por un lado, hacia la mujer, pero también esto va a significar un cambio en la sociedad. Nosotros creemos que en miras a pensar políticas públicas que trabajen en términos de erradicación de la violencia de género, erradicación también de la violencia por tu raza, tu etnia, por quien eres, es importante, es avanzar en un país distinto, es avanzar en una forma distinta. Los ídolos a niveles internacionales siempre se han pensado y es un debate, la gente dice pero si un tremendo jugador ¿qué importa lo que pasa afuera de la cancha con él? Importa mucho porque ese jugador el día de mañana es imagen, es reflejo no solo para quienes los están mirando, quienes los están admirando, sino que también hacia abajo. ¿Qué pasa con los jugadores más pequeños, los niños, los adolescentes? Entonces, hay varias aristas que tocar, yo te diría que la invitación que debemos tener y que siempre hacemos nosotros es a pensar un club de una forma distinta y a pensar el deporte de forma distinta. Hablamos siempre del fútbol, tú bien lo decías, entonces, ¿qué pasa con todo ese dinero que recauda las sociedades anónimas? ¿Qué pasa con ese dinero porque no es repensado? Por ejemplo, nosotros como club social creemos que nos parece esencial que para el centenario de Colo Colo nos quedan dos años, pensemos en un estadio distinto, pensemos en un estadio que esté a la altura del equipo que mueve más personas a nivel nacional. Y que tiene muchas deficiencias en temas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y otras materias. Bueno, estamos conversando con Carla Toro, directora de género del club social y deportivo Colo Colo. Para finalizar, Carla, porque hemos hablado de jugadores, entrenadores y dirigentes, pero la gran mayoría son hinchas. Y de los que nos están escuchando hay muchas personas que van al estadio, en fin. ¿Qué le dirías a esas personas que van al estadio, que de repente cantan determinados cánticos, que se refieren al equipo adversario de una determinada manera? Bueno, desde la perspectiva de lo que estamos conversando esta mañana. ¿Qué le dirías a ellos? A ver, yo creo que lo más lindo de poder, y acá hablo muy como hincha, lo más lindo de poder ir a un estadio es poder ver a tu equipo. Yo creo que es una sensación, es una pasión que a uno no lo enardece. Cada vez que voy al estadio para mí es una sensación de tranquilidad. A veces Colo Colo me hace enojarme, me hace ser feliz, pero yo te diría que me ha entregado unas sensaciones maravillosas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en el estadio? El reflejo de lo que ocurre en el estadio es lo que pasa el día de mañana cuando tú estás molesto, tú estás muy feliz. La invitación que nosotros siempre les hacemos es a pensar con quiénes estamos, es a pensar que el día de mañana no estamos hablando de una persona que queremos agredir en términos físicos, en términos sexuales, sino que por el contrario, cuando los jugadores entran a la cancha y se saludan de mano, cuando un jugador es expulsado por agredir a un compañero y todos decimos oye, pero ya, si sabemos que eso no tenés que hacerlo y tú como hincha cuando estás en la barra tampoco tienes que hacerlo, ni con los cánticos, ni con la agresión física. Nosotros siempre hacemos un llamado a erradicar estas conductas. ayer el presidente del Club Social lo decía, estamos muy felices por el triunfo, pero nos parece que los desmanes que ocurren en el estadio ya no son permisibles, no fueron permisibles en los años 2000, en los momentos más rugos de la barra y hoy día tampoco y no es por las legislaciones que yo te señalaba, la ley de violencia de los estadios, no es una buena legislación, nosotros nos parece que hay que revisar esta legislación, sino que nos parece que debemos avanzar de una forma distinta. Esa es la invitación que siempre le hacemos a las hinchas, a los hinchas. La Comisión de Género del Club Social también lo ha dicho, pensemos en cánticos distintos. Acá no hay zorras, no hay madres, no hay monjas. Acá existen más bien hinchas de la Universidad de Chile, hinchas de la Universidad Católica. Hay de distintas formas, la verdad es que nosotros creemos que cualquier apología a la violencia de género, cualquier apología a la violencia sexual, no tiene cabida en el deporte, no tiene cabida en ningún espacio y claramente los espacios masculinizados que son formados generalmente por hombres también debemos erradicarlo y yo estoy segura de que muchos hinchas que son hombres también están trabajando en esto, uno lo ve en el estadio y bueno, nos queda camino que recorrer, en eso estamos con un trabajo importante y es un desafío, es un desafío muy lindo que tenemos, yo creo que si en su momento nos tocó trabajar en los espacios educacionales, no va a ser una excepción en el fútbol, en el deporte, en las distintas ramas y Colo-Colo yo estoy segura que está a la altura de ello y en eso hemos estado trabajando como club social. Sí, bueno, para que no nos quedemos con una idea pesimista, igual uno como hincha se da cuenta que el trato hacia las mujeres en los estadios de fútbol ha cambiado, no del todo, pero ha cambiado, que ciertos cánticos ya no se escuchan, no se escuchan harto menos, por lo tanto hay que seguir en ese propósito y en ese camino y por de pronto agradecer la presencia en nuestro estudio de Carla Toro, directora de género del club social y deportivo Colo-Colo por ayudarnos a pensar esta actividad que genera tanta pasión en nuestro país, muchas gracias Carla. A ti, Patricio, a la radio y a todos los hinchas que nos escuchan a nivel nacional, la invitación está clara y bueno, a seguir alentando al campeón, a las campeonas, dos copas libertadores no nos hacen la verdad una excepcionalidad en nuestro país, así que felices. Gracias Carla. Son las 8.33, vamos a ir un breve alto y ustedes saben, seguimos con las conversaciones hasta las 10 de la mañana. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.